¿Les parece si ahora de la zona de los santos nos vamos hasta Poas de Alajuela? ¿No ven que nos dijeron que ahí anda Godzilla? Ah, sí, pero ya eso ya es noticia vieja. Sí. Ah, sí, ya tiene más de 15 años de andar para arriba y para abajo. Puede ser que para nosotros... Pero yo no la he visto. Claro, no le dicen que anda Godzilla suelta por Poas de Alajuela y uno dice la sangre de Cristo, ¿verdad? Sí. No, no, pero ya tiene 15 años de andar para arriba y para abajo. O sea, ya nadie le asustó. No, ya todo el mundo la conoce, saben que es además muy agradable y todo, se deja, uno puede acercarse y todo. Y lo mejor de todo es que siempre la acompañan, 88 dinosaurios. Sí. Deino, divámonos para ver qué se trata. No entiendo cómo la gente puede estar tan tranquila con Godzilla y 88 dinosaurios. Don Miguel ya los ha domesticado. Ah, bueno. Ya hacen trucos y todo. Ya hacen el muertito y todo. La muertita y todo. La muertita. Nos vamos hasta Poas de Alajuela para conocer a Godzilla y a los 88 dinosaurios, entonces. Aquí en Poas de Alajuela hay que andar calladito porque Godzilla anda suelto. Uy, velo, ahí viene. ¿O no? Que viene Godzilla. Pero si ustedes notan, la gente de Poas de Alajuela anda como si nada. Y eso es porque este hombre convirtió a Godzilla en su mascota. Tranquilos amigos, yo fui quien dominé Godzilla. Bueno, gente de mi pueblo, gente de todo el país, aquí les presento el famoso Godzilla. El Godzilla original, el Godzilla de todos los tiempos. Vamos, a dar una vueltica. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿No lo dejas botado? No, no, nada más que tiene un sistema muy moderno y arranque. Si quiere verlo. Miguel Agüero, conocido en Poas de Alajuela como Godzilla, tiene el carro más curioso del país. Es un Hyundai Pony Model 87 que en sus manos se convirtió en Godzilla. Bueno, aquí vamos al sistema de arranque, el Godzilla. Sistema, sistema de 2026. ¿Y Godzi un Godzi ruge, ruge? Ah, sí. La película coxilas, ya vino la idea de los dinosaurios. Es fanático usted. Ah, me encanta, el número uno para los leyes, que son los coxilas de todo Costa Rica, se están donados, todos son donaciones, no hay ni un solo comprado. Todos siempre en De Valla, Limón, Guanacaste, ahí siempre los ve la gente con buenas sonrisas, buenas miradas, solo buenas miradas reciben coxilas. Para Miguel, Godzilla lo rescató, fue su terapia para dejar atrás un pasado que lo atormentó durante muchos años. Que yo antes de tener este coxilas, yo vivía en las calles, estoy en problemas con mucha, con droga, con piedra, coca, alcohol. El carro ha sido su terapia. Mi terapia ha sido un, me ha ayudado mucho. Hace 15 años pegó el primero. Y ahora muchos dinosaurios decoran el pecho de su carro. Y la última vez le he contado, 85. Y si usted se pregunta si está el día con la revisión técnica, la respuesta es que sí. Le quito todo el camper, le quito todos los dinosaurios, todos, luces, todo y después lo llevo. Miguel actualmente se dedica a lavar carros, así genera ingresos para salir adelante y para seguir chineando a Godzilla, el carro más curioso de Poas de Alajuela.